Y bueno, empezamos con Tane Cojar, ella es licenciada en Geología y nos va a hablar un poquito de una alternativa más de trabajo en la experiencia de su experiencia personal. Gracias. Bueno, yo soy de mi también, que voy a hablar con vos, que he dicho, que la autodestación, que es una misma acción, pero que es una empresa propia. Entonces os voy a mostrar qué es lo que hacemos en nuestra empresa, que se puede aplicar también a otras productores. ¿Vale? Entonces, el CHIQI es una asesoría pedagógica medioambiental. Estamos especializados en la divulgación científica, medioambiental y, sobre todo, en Geología. ¿Vale? ¿Qué es la Geología? Pues la ciencia que estudia la tierra, los elementos que la componen y las interacciones entre ellas, todos los procesos que suceden, tanto en el pasado como en el presente. ¿Vale? Podemos estudiar también la historia evolutiva del planeta. Eso, entre otras cosas. ¿Vale? Tiene muchísimas salidas profesionales. Aquí os he puesto una lista súper larga de algunos de ellos, Locas Industriales, Geología Ambiental, Geología... Hay muchísimas, muchísimas ramas diferentes por las que se puede después trabajar. Y, en especial, voy a hablar un poco de la última, porque esa es la que yo me dedico. ¿Vale? También he trabajado en investigación científica, luego si queréis preguntar, pues me preguntáis. ¿Qué divulgamos? Geología, medioambiente y diencias en general. Estas son las diferentes actividades que hacemos en la empresa. Hacemos talleres, rutas, proyectos, puestas de valor. Vamos a ir viendo ahora un poquito de una a una, ¿vale? Con los diapos, lo que hacemos. Hacemos talleres en distintos lugares, para todo tipo de públicos. Desde público infantil, niños chiquitines, ¿vale? Porque creemos que la divulgación es súper importante dentro de la ciencia. Y son los niños los que nacen con la curiosidad natural de aprender todo lo que tienen a su alrededor. Así que nosotros preparamos talleres especializados para empresas escolares, asociaciones, incluso en ayuntamientos. ¿Vale? También hacemos rutas. En mi caso, la empresa está localizada en Vizcaya, y nos hacemos rutas por el frío de Vizcaya. En la zona de Erecho, en Sopela, hacemos rutas urbanas para que vean que también la geología se puede ver dentro de la ciudad. Y no hace falta irse muy lejos para aprender sobre ello. Hacemos sobre especiales, sobre fósiles, sobre árboles. Hacemos proyectos de puesta en valor, ¿vale? Como la salamandra acuática, por ejemplo, que acabamos de grabar un vídeo. Estuvimos ahí una hora para grabar un vídeo de dos minutos, que no vais a poder ver, pero bueno, ahí está la salamandra. Bueno, hacemos rutas didácticas y talleres a producción también. Preparamos material didáctico para los centros escolares o para los que nos pidan, ¿vale? Nos adaptamos un poco al tipo de cliente, porque queremos divulgar a todo el mundo, para que la ciencia sea conocida por todos los tipos de personas. Y también hacemos investigación, ¿vale? Estas son ya hace unos cuantos años, recogimos unas muestras en el Estuario de Lurola, por ejemplo, para la universidad. Entonces, aparte de hacer la divulgación cara al público, pues también trabajamos para la universidad. Preparamos experiencias, brincanas, bueno, palabras que se pido por aquí, ¿vale? Salidas divulgativas, un poco en función de lo que vamos viendo. También en ecoturismo trabajamos mucho, ¿vale? Dinamizamos eventos, esto es un artículo que sacamos en Expo Vacaciones, en las que llevamos unas muestras que luego ves a poder ver y la gente se acercaba a verlo con unos micros. Y estamos empezando con formación, hacemos formación en ecoturismo, en teología para profesores, que igual nos atreventan, porque son biólogos o lo que sea, pues un poco didáctica de cómo enseñar teología. Y luego también vendemos material. Total, ¿en qué se puede trabajar? Laboratorio, en campo, en enseñanza, en divulgación, ¿vale? También puedes trabajar en una empresa o en una institución, pero tú puedes tener también tu propia empresa. Esto que os he contado, ahora voy a ver unas fotos mientras sigo hablando, ¿vale? Esto que os he contado se puede aplicar a cualquier ciencia. ¿Cuál es la mejor ciencia? Pues la que más os guste. No hay una ciencia por excelencia y que sea mejor que el resto. Para mí, la geología, ¿vale? Apasionante. Aprendes todo tipo de cosas. Nosotros tocamos la biología, tocamos la química, tocamos la física. Porque es necesario para entender la biología, o sea, la geología, perdón, tener un conocimiento básico de otras ciencias. ¿Vale? Estas son algunas cosas que vamos haciendo. Este es, por ejemplo, el clínico de derecho. Estos con centros escolares. Este es un fósil, es una monite que podemos encontrar allí. Estos son turistas, a veces no son franceses, que me miran a ver el clínico de la plena de Azcordi. Esto es un hierro recogido en una playa. Estos son mi equipo de trabajo. Son algunas personas que han trabajado y me han ayudado mucho. Y bueno, yo soy Aintana, ¿vale? Soy científica, mujer, madre, emprendedora, divulgadora y directora general. Siempre os voy a decir, cuando lo aprendéis, se puede, ¿vale? Aunque sea difícil, aunque tengáis problemas en vuestra vida, aunque se os alargue mil años, yo tarde 10 años en sacar de la carretera. Pero terminé. ¿Vale? No dejéis que nada os perdáis. Y es que...